Ahorrar es un cinturón de seguridad que uno quisiera no usarlo pero que al tenerlo nos da seguridad y nos da tranquilidad. Bueno ahorrar te va a impedir endeudarte y te va a permitir cubrir imprevistos y es la única manera de uno poder tener un cambio en sus finanzas personales. Bueno primero hay que identificar cuáles son las cosas que nos están drenando por pequeñas que sean, cuáles son nuestros puntos de quiebre o las fugas que tenemos que evitan que mes a mes o quincena a quincena podamos sacar algo de nuestro sueldo, de nuestros ingresos para no gastarlo. O sea es poder distinguir qué cosas uno puede conservar y no derrocharla. Tiene que ver mucho con gastos hormiga que uno los tiene constantemente pero no le da la importancia porque no son montos fuertes pero quizás el cafecito, la empanadita diaria, el no llevar comida al trabajo, el pedir delivery, para otras personas es jugar la loto, o sea lo que le tumba el pulso a las personas no es lo mismo. El presupuesto es lo que le va a decir al dinero hacia dónde dirigirse y uno tiene que contemplar todo lo que ingresa y todo lo que gasta. Con el tema del presupuesto hay que poner el ahorro en primer lugar y destinar por lo menos un 10% de cada monto que uno recibe, entonces ahí el ahorro se va a ser posible. Y entonces ese presupuesto en vez de restringirte lo que va a hacer es darle dirección al a todo lo que recibes y a todo lo que gastas. Y viene algo muy importante que cuando todo sucede así tú consumes sin culpa porque sabes que tienes destinado tanto para tal cosa tanto para tal otra. Lo primero es pagarte primero porque si tu prioridad es el ahorro, o sea ese ahorro debe hacerse automático y mientras más pronto automatices ese ahorro mejor te irá. Existen en el mercado cuentas que son específicamente para impulsar el ahorro que no tienen ningún cargo y que incluso te dan beneficios. tener una cuenta distinta para el tema de que ese ahorro no lo consumas en el día a día, ver claro cuáles serían las metas, definir también un fondo de emergencia para evitar que constantemente lo que tengas ahorrado se vea sacrificado, tener también un propósito. Un ahorro sin un propósito no es nada porque simplemente es ahorrar por ahorrar y entonces lo que va a hacer que el ahorro no sea un sueño y sea una realidad es que tan firme sea tu propósito. Gracias por ver el video.